Ya nada más, este, de ahí de los empresarios, ya vas conociendo los poblanos, son más lenguas que otra cosa, que pedo, mucho farol y todo el pedo, ya los vas conociendo, y cuando los poblanos se contratan de aterrizar, entonces me llegó un amigo empresario que me llamó la atención, y cuando me comentan, un amigo ya empresario, me están, este, Este está teniendo una, este, una seda con alito, pero que va a costar un kilito, ¿pero quién se la pidió? No, me quiso decir, Polano, ¿quién es? ¿Quién es? Un amigo se llama Kebum, es mi amigo, ¿qué crees que la puede hacer? de Puebla a menos que la ponte así que lo está ahí no creo tampoco no, no sé a ver, aquí el asunto es que que te cuides mucho en esa parte porque son yo de Puebla no he visto a ni uno ni le recibo ningún y lo único que hizo el único que ayudó porque yo lo opté para que ayudara en el acuerdo fue a pagar el estrategia y todo y la paga fue Estefan yo le dije, ¿quieres esto? paga esto y sacar a Estefan era que tú pudieras entrar en la plurio porque hice todo el movimiento de la plurio entonces Estefan se portó bien contigo y él no tiene pedo sí, no, no, yo jalo sí, yo bien contigo y me dijo sin pedo bien con el pedo él me dijo sin pedo sí entonces y a Charly que sí le dije paga esto, paga esto, paga esto y ese hijo de puta el otro día fue y lo paga obvio, se robó si paga el dinero no está como nosotros pero era el otro día y te dije, le dije paga cinco acá y paga cinco acá y paga y fue y lo paga la verdad